El sábado 11 de junio se llevará a cabo el tercer examen de admisión en la Universidad Tecnológica de Cancún, BIS, que dirige el rector maestro Julián Aguilar Estrada, para lo cual se está siguiendo el proceso de registro y pago de derechos de manera virtual para aspirar a ser parte del Orgullo UD en una de las 11 carreras que se ofertan como técnico superior universitario. El rector de esta casa de estudios indicó que hasta el 19 de junio se estarán haciendo el proceso de registro para quienes aspiran a la UD de Cancún, BIS en las carreras de turismo, área hotelería BIS y desarrollo de productos alternativos, administración aérea, capital humano, desarrollo de negocios, área mercadotecnia BIS, contaduría, tecnologías de la información, área de desarrollo de software multiplataforma, infraestructura de redes digitales, gastronomía BIS, terapia física BIS, mantenimiento, área de instalaciones BIS y la nueva carrera que es en el área naval BIS. Indicó que el 26 de junio se dará a conocer la asignación de laboratorio donde los aspirantes presentarán el examen y para el 30 de julio se dará a conocer los resultados a través de la página web de la universidad en la sección de aspirantes.